¡Mirte! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que nos oyes! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Alma? ¡Mira que hay allí! ¡Hola! ¡Mira que hay allí! ¡No! ¡No! ¡Mira que hay allí! ¡Ha congelado a Alma! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Alma! ¡Alma, ¿qué te ha pasado? ¡Alma! ¡Alma, ¿qué te ha pasado? ¡Alma, ¿qué te ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!